... Bienvenidos una semana más a Coto Abierto... ...si hace unas semanas disfrutamos aquí en Orellana... ...una buena jornada de pesca de lucios desde Barca... ...hoy lo haremos desde la orilla y probando diferentes técnicas... ...pero antes, vemos el resto de contenidos del programa. Hoy en Coto Abierto volvemos al pantano de Orellana... ...esta vez para disfrutar de otra muy buena jornada... ...pescando lucios desde la orilla junto a grandes expertos. Esto ya es un lucio, ¿eh? Esto se le puede llamar lucio. Además conoceremos al actual campeón autonómico de San Huberto... ...Carlos Tiburcio. Por último, en los fogones del restaurante Eustaquio Blanco de Cáceres... ...elaboraremos un delicioso plato de venado. El pantano de Orellana, auténtico paraíso para la pesca del lucio... ...es nuestro destino de hoy. Allí pescaremos lucios desde la orilla junto a un habitual de Coto Abierto... ...Mario Asensio y su buen amigo Diego. Bueno, Diego, pues hace una semana nuestro amigo Estefan estuvo con la barca, ¿vale? Estuvo empleando las técnicas de los hierba y duros... ...cosa que nosotros vamos a emplear también hoy, ¿vale? El tema del hierba y duro en primavera es fundamental. Aún así, nosotros vamos a ir más allá y vamos a emplear otro tipo de técnicas, ¿vale? Aparte de los hierba y duros, que son señores suspendidos, con sonajero... ...vamos a emplear también swing by, de pequeño tamaño, ¿de acuerdo? De la marca HARD, swing by. E incluso vamos a ir más allá. Vamos a intentar pescar lucios en superficie, con paseantes. Cómo no, también vamos a darle un poquito a la spinner by, que también es una buena época para usarla. Y el tema de hoy es intentar coger lucios con los señores estos. Con todo ya listo, comenzamos la jornada. Este tipo de pesca con hierba y duros son señores suspendidos. Sobre todo en esta época, para que el lucio se ponga más ataque con más agresividad... ...hay que hacer movimientos erráticos muy en seco y paradas largas. ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Y quieto. Estando quieto, el 90% de las picadas va a ser estando quieto. ¿Eh? Arranco, solo pum, 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 pum y quieto. Como veis, hoy me he decantado por un equipo de spinning. Y os voy a explicar el porqué. Esta época del año, estamos pescando en zonas donde cubren muy poco. Es importante hacer lances muy largos. Con el spinning y con un 0,18 de hilo trenzado que tengo, consigo hacer lances un poquito más largo. ¿Vale? Simplemente es eso, por la comidad de lanzar algo más con diámetros muy finos. ¿De acuerdo? Esta es la única historia por la que llevo hoy spinning. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a por ello. Mira que lante, mira que lante. Increíble. Enseguida, tras los primeros lances, Diego es quien tiene la primera picada del día. Pues mira, primer lucio, chiquitito, esperemos que salga alguno más grande. Pero bueno, están activos y tiene que entrar alguno más allá. Vamos a ir. Poco a poco vamos avanzando por la orilla y es Mario ahora el que pesca un lucio. Como veis estoy usando una caña de 2,10, medium, una acción blanda. Para pescar con este tipo de señuelos son mejores cañas blandas, ¿vale? La clavada es mejor. Y se escapan menos peces también. Estamos en una época que es, estamos en época de fresa. Sale mucho macho, mucho lucio chico. Y bueno, las hembras sabemos que están ahí, pero son muy difíciles, están muy inactivas. Y bueno, en teoría lo que más vamos a pescar hoy son machos, ¿vale? De tamaño más bien chico. Necesitamos otro y cogemos alguno grande. Mario y Diego continúan realizando numerosos lances. Aquí está. He visto la ola, he fallado la primera picada. Pero he visto la ola, venía detrás. Está activamente en superficie con swing by. Aquí viene, ya está cansado. Aquí está, mírale, qué bonito. Se me ha enredado con las algas. Aquí lo tenéis. Otro lucio, de orellana. En el restaurante Eustaquio Blanco de Cáceres podrán degustar platos tradicionales de la cocina extremeña con toques actuales. Desde sus orígenes están presentes los elaborados con carnes de caza, destacando como plato estrella el venado salteado con setas del bosque. Vamos a hacer un venado salteado con una maceración que lleva de vino tinto. En este caso vamos a hacer un vino tinto nuestro de aquí de la región, de la zona del Raposo, del Gran Buche. Y simplemente el venado lo tenemos 24 horas en maceración con el vino, unas verduritas, en este caso son personales nuestras, que le hacemos un buque garnier, que es aquí un atado de perejil, un poquito de canela, tomillo, romero y unas hojitas del laurel. Vamos a hacer que esto va a ir a la olla donde vamos a cocer después de salteado el venado. Y entonces tenemos el venado aquí, ya tenemos 24 horas aquí, o sea, el día anterior por la mañana lo tenemos en maceración. Entonces lo que tenemos que hacer es, ahora, es colar un poco, que vaya escurriendo, y por eso se llama un venado salteado, porque lo vamos a ir salteando. Lo vamos a ir salteando, un poquito de aceite. Tiene una elaboración un poquito, un poquito así laboresa, pero no es muy complicada, muy complicado. Siempre ya tenemos, como ha estado casi un día y medio, pues ya tenemos un poco la carne, lo que es un poquito ya más, más hojita. Y esto sería saltear. Este es el proceso que tiene más. Vamos a ver que se apague un poquitín. Y lo tendríamos que ir frillendo, dando un golpe de salteón fuerte, que se vaya dorando la carne. Una vez ya salteado el venado, que hemos salteado todo el venado, lo que vamos a hacer es ir salteando la verdurita. La verdurita la resfriamos un poco, la rehogamos. Y en este caso, lo que yo he dicho es un poco personal, en este caso es zanahoria, puerro, cebolla y unas bolitas de pimienta. Y la ramita de canela que le hemos echado en el bouquet garnier con las hierbas. Y entonces, el vino que hemos tenido de maceración, que hemos escurrido, se lo agregamos. Con un poquito de ginebra. La ginebra es lo que hace a la carne al venado, que esté un poquito blanda y aparte le da un sabor muy peculiar al venado. Entonces, en este caso sería así. Dejamos. A cocer. En este caso. Y ahora por último, un poquito de caldo. De caldo de carne, en este caso. O un poco, nosotros es consomé. Un poquito consomé, donde lo hacemos con... De ave o bien de carne, de ternera o de hueso. Y este es el proceso del salteado de venado, estofado con vino tinto. Una vez que arranque a hervir, ya lo ponemos a fuego lento. Que vaya, pues sí, se puede tirar perfectamente a fuego lento tres horas. Vamos moviendo de vez en cuando. Probamos un poquito de sal también. Restificamos al final. Y luego, cinco minutos antes de que el venado esté cocinado, lo que hay que echarle es la seta. Una vez ya que ya tenemos el venado ya cocido, que está tierno. Vamos, le estamos echando ya, como yo he hecho cinco minutitos, las setas. Y entonces rehogaríamos simplemente que se tome, se rehogue ahí. Que le dé el saborcito a la seta. Nada, que unos segundos ahí. Bueno, en este caso ya estaría terminado el salteado de venado, dispuesto para comérnoslo y disfrutar de él. El venado con setas del bosque es un plato que consigue un sabor con personalidad propia y es muy demandado por los comensales. Por esta razón lo tienen siempre presente en su menú de la tierra. Este plato, con el guiso que le hemos hecho, la ramita de canela le da un sabor, un toque particular. Y como el venado para mí, o sea, es una carne dulce, o sea, montuno, o sea, parece que estás en el campo. O sea, el venado lo estás comiendo, parece que estás en el campo ahí, has hecho una buena caldereta, un buen guiso. Y es una carne dulce, lo defino como una carne dulce muy agradable. Sin duda, un auténtico placer para el paladar. Continuamos en el pantano de Orellana pescando lucios desde la orilla. En una jornada que no podía comenzar mejor con varias capturas seguidas. Pues señores, los 24 euros del pez los valen, eh, los valen. Ha sido cambiar, tanto Diego como yo, ha sido cambiar de color o de señuelo. Y mira cómo están entrando ahora. Se han vuelto locos. Madre mía, madre mía, qué tiburón. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Señores, mi récord. No pasa nada, me da igual que sean pequeños. El caso es disfrutar como lo estamos haciendo. Sí, bien, bien. Las picadas son... Sí, sí, sí. Mira, mira, le está siguiendo otro a Diego. Es increíble la cantidad de luces que hay. Vamos, chiquitín, corre. Estos luces pequeños lo que sí tienen muy bueno es la picada, muy en seco, pero luego, como veis, apenas tiran. De todas formas, a ver si conseguimos sacar alguno un poquito más grande. Ahora, tras un rato sin picadas, Diego decide cambiar de señuelo. Hemos cambiado un poquito el color. Veía un color verde, ahora hemos puesto un color un poquito más plateado, a ver si así lo llama un poquito más la atención. Si vemos que los yer no funcionan, pues cambiamos a las pines, que emiten un poquito más vibraciones, brilla más, también saldría muy bueno, soleado. Y las pines yo creo que los puede provocar un poquito más. Enseguida este yerbait da sus frutos. Está claro, lo he plateado. ¿Mortal? ¿Mortal? ¿Mortal, mortal? ¿El primer doblete del día? Hemos dado con el banco. Son pequeños, son pequeños, lo sabemos. Pero estamos disfrutando, que es de lo que se trata. Eso es lo más importante. Mira. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué pepino! ¿Es vegetariano? Señores, mira qué tiburón. Tiene corazón. Pepinos, tiburones. Aquí está, el futuro. Los vamos a soltar para que se pongan grandes. Ahora disfrutamos con ellos. Pero mañana serán grandes capturas. Bueno, al agua, Diego. ¡Adiós! Impresionante jornada de lucios. Mario vuelve a tener otra picada. Es cara, pero funciona. Y Diego hace nuevos cambios. Hemos encontrado aquí una zona caliente. Hemos tenido tres o cuatro picadas aquí justo al lado del arbolito ese. Y vamos a probar con el paseante a ver si conseguimos que alguno pique en superficie. Que es espectacular. Aunque sean pequeñitos, si pican en superficie vamos a pasarlo bien. Mientras Diego prueba el paseante, Mario sigue a lo suyo. Música Este le pica justo al lado. El paseante no le da resultado a Diego y vuelve a cambiar. Voy a probar con una spinner. Bien, bien. ¿Vale? Hemos visto que el color platea va bastante bien. Está entrando bien. Entonces yo creo que con las palitas de la spinner podemos conseguir buena picada. Música Mario también cambia. Yo lo voy a intentar ahora en superficie. Con un paseante blanco. Voy a ver si consigo levantar alguno. Lo que ha dicho antes Diego, la pesca de luz en superficie es espectacular. Música Diego con la spinner no tarda en dar de nuevo con los lucios. Música Después de la publicidad, conocemos al campeón extremeño de San Huberto y concluimos la jornada de pesca de lucios en el pantano de Orellana. Música Desde 1905 Caja Rural de Extremadura En todas tus emociones Sigue los pasos de las futuras figuras de la Libia. Desde la plaza de toros de Talarrubias, novillos de la ganadería de la peregrina medirán el talento de los novilleros. Joaquín Ribeiro Kuky, Miguel Ángel Silva y Tiago Santos. Hoy a las 5 y 25 en Canal Extremadura. Elige la vida, elige un empleo, elige una carrera, elige una familia. Sí, claro, para ti es fácil decirlo. Elige una película diferente, elige una historia única, elige a Ewan McGregor. ¿Cuál es el menú esta noche? Elige nuestro cine sin cortes. ¿Te apuntas? Elige Trenspotting. El viernes 13 de mayo en Canal Extremadura. El 22 de mayo, los extremeños decidimos nuestro destino político en las urnas. Seguimos cada momento para que no te pierdas nada. Extremadura Noticias te acerca toda la información, cada día en sus dos ediciones. Estaremos con los principales candidatos para conocer sus opiniones de primera mano. Y el domingo 22, nuestros servicios informativos realizarán una cobertura especial a lo largo de toda la jornada. La información más veraz y objetiva al instante. Sondeos, declaraciones, entrevistas, opiniones. Elecciones Autonómicas y Municipales 2011 en Canal Extremadura. Carlos Tiburcio es sobradamente conocido como adiestrador canino profesional, especializado en perros de caza. En lo deportivo ha centrado sus esfuerzos en San Huberto, una prueba cinegética muy exigente, donde los perros deben demostrar un adiestramiento de alta escuela. Actualmente cuenta con tres campeonatos autonómicos de Extremadura y ha participado en varias finales del Campeonato de España. Bueno, yo comencé a dedicarme un poco más profesionalmente en el mundo del perro, como hace unos 10 años. Tenía, como todos los caferos, mucha afición, muchas ganas de trabajar con perros. Y empecé en la mayoría de San Huberto poco después de iniciarme en el mundo del adiestramiento. He estado cuatro o cinco años compitiendo en San Huberto en el perro de muestras, luego tuve un parón, en ese tiempo quedé campeón autonómico en un par de ocasiones, y luego lo retomé compitiendo con el Springer. Este año he vuelto otra vez a competir después de tanto tiempo de parón con perros de muestras y bueno, he tenido la suerte de quedar campeón autonómico. Esta modalidad es muy atractiva porque interviene mucho el binomio cazador-perro. Entonces, a todos los amantes del perro, es muy dificultad en su adiestramiento. El perro tiene que poner la caza, tiene que respetarla, tiene que cobrar la orden. Entonces, esa dificultad es lo que hace que a los amantes del perro nos atraiga tanto el San Huberto. El Campeonato Autonómico de San Huberto 2011 lo consiguió conjuntamente con su perro de muestra VAT. Bueno, este perro es un español de Bertón macho de cuatro años, de nombre VAT. Sus cualidades principales son que es un perro muy inteligente, muy carnicero. Es un perro muy agresivo en el contacto con la caza, en el movimiento, en el campo. Lo que lo hace es brillar. Tiene una nariz muy privilegiada y, sobre todo, lo que más valoraría de él es su pasión por la caza. Y su inteligencia y su saber estar con el cazador, su binomio cazador-perro. Para practicar esta modalidad y el adiestramiento de esta modalidad, lo primero, como cualquier disciplina, es adquirir un buen perro. Que tenga unas cualidades naturales para este tipo de trabajo. Esas cualidades son un buen instinto de muestra, gran pasión por la caza, buen estilo dentro de su raza. Si hace posible que tenga un cobro innato y, sobre todo, que sea un perro con bastante inteligencia. El adiestramiento de son huberto es un poco dificultoso porque el perro entra en conflicto constantemente. Por un lado, le estamos pidiendo que muestre la caza y, a la vez, cuando sale volando y arranca, le pedimos que se quede quieto. Tiene que cobrar la orden, tiene que lacerar dentro de unos parámetros, tiene que estar siempre en contacto con nosotros. Y todo ese tipo de trabajo es, sobre todo, de obediencia básica y de dedicarle muchos retiros. Desde hace cuatro años participa en las pruebas nacionales de San Huberto en la modalidad de perros spaniels o levantadores. En ella ha obtenido muy buenos resultados rozando los clasificatorios mundiales. La diferencia del San Huberto entre Springer y perros de muestra, principalmente la diferencia es que en el perro de muestra lo que se le pide es que muestre la caza. Y una vez que la ha mostrado, abatírsela sin que no se mueva, lo mandamos a cobrar. Y en el perro levantado es igual, pero una vez que levanta la caza, el perro debe de respetarla y debe de sentarse o quedarse quieto. Una vez que abatimos la caza, lo mandamos a cobrar. Principalmente, como hemos dicho, es en el que uno muestra y otro levanta. Luego, el perro de levantador necesita son lazos más cortos, porque al levantar la caza, al no darnos oportunidades de llegar a ella, debe cazar más cortito, más con nosotros. Se suele cazar en terrenos más sucios, se suele exigir un cobro mejor que a este tipo de perros de muestra, ya que el Springer es un perro cobrador, ante todo. Y esas son, prácticamente, las diferencias entre el perro de muestra y el Springer. Principalmente es el levantar o el poner la caza. Su meta deportiva, como gran competidor, es llegar a lo más alto. Primero, conseguir el campeonato nacional y después el del mundo. Desde aquí, le deseamos mucha suerte en el Campeonato de España, que se celebrará el próximo mes de septiembre. Seguimos en Orellana, en una jornada de pesca donde Mario y Diego no paran de sacar lucios. He tenido una picada en superficie con el paseante, pero voy a poner a nuestro amigo el piquis y arredondo, con la cola redonda, como se llame, ya lo conocéis, ¿no? El swimming superfluke. Vamos a ver qué tal se porta aquí. El swimming superfluke, de zoom. Lo voy a montar con un anzuelo curvo plomado, ya sabéis cómo va, ¿no? El swimming superfluke, de zoom. Pinchamos y sacamos. Ahí está. Ahora simplemente arrugamos, pinchamos, sacamos. Y lo vamos a dejar así, porque como aquí enganche más bien hay poco, voy a dejar el anzuelo fuera para que la clavada sea más rápida. En otras ocasiones ya sabéis que el anzuelo lo volvemos a pinchar para que quede oculto, pero aquí lo vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Vamos a saber qué pasa. Poco a poco nos vamos moviendo por el pantano, intentando pescar las mejores zonas. Poco a poco nos vamos moviendo por el pantano. Enseguida Mario y Diego vuelven a localizar los lucios. Ahí va, mira, doblete, 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 señores. Bueno, amigos, como veis, aquí está la prueba. Orellana es el mejor pantano del mundo, en cantidad. Como veis, en calidad no lo es tanto. Hay pantanos que quizás salen luces más grandes, pero esto es impresionante lo que hay aquí. Esto es una mina de oro, ¿vale? Ojalá que dure muchos años, lo que hay que hacer es soltar la pesca y para que se pongan grandes. Acabamos, acabo de soltar uno y ya tengo otro enganchado, niño. Increíble. Orellana, paraíso de los lucios. No son grandes. Sin trampa ni cartón, señores. Acabo de soltar uno y ya tengo otro. Casi al mediodía, y tras más de 20 capturas, nuestros protagonistas no paran de pescar. Señores. Eso ya es un pececito de open. Esto ya es un lucio, ¿eh? Esto se puede llamar lucio. Los demás eran también lucios, pero más pequeñitos. Esto ya es más bonito. No todos los lucios se capturan. Algunos también se empayan. He aguantado. Pero al siguiente lance ya no se le escapa. Con esta última picada de Mario, decidimos dar por concluida una inolvidable jornada pescando lucios en el pantano de Orellana. Ya se pueden consultar los listados de los agraciados en el sorteo de la oferta pública de caza de la Junta de Extremadura para la temporada 2011-2012. Los encontrarás en la página web www.extremaambiente.es Gracias. Macri Show. www.extremaambiente.es ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!